¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a qué hacer cuando tenemos problemas en nuestra cuenta Google Merchant Center. Cómo podemos solicitar soporte, cómo podemos contactar al área de soporte de Google para aclarar nuestras dudas y de esta forma pues darle más continuidad a la tarea de configuración de nuestra cuenta. ¡Comenzamos! Si tú quieres acelerar el proceso entonces lo que debes hacer es dirigirte al área, al icono de ayuda, centro de ayuda y asistencia te va a desplagar esta ventanita, ponte en contacto con nosotros, le voy a poner suspensión Siguiente paso, yo le voy a dar otro Si tú le das uno de estos elementos te va a mandar a la comunidad, por eso le tienes que mandar otro Google Ads, le voy a poner que es el 848, vamos a ponerle Tienes que seleccionar la cuenta Google Ads que está vinculada a Merchant Center Es decir, ya debes de tener la vinculación por completo Siguiente paso Y aquí se me habilita las opciones de contacto y tengo llamada, chat y correo Este pues ya lo descartamos porque ya enviamos un correo del asunto Ok Hay ocasiones que no se habilita ninguno de estos dos y solamente correo No te desesperes, no es que no se vaya a habilitar Tal vez en esa hora pues no esté habilitado el sistema de chat o estén muy saturados Y por eso no te aparece Reinténtalo en una hora después O media hora después Y vuélvelo a hacer Cierra todos los exploradores Y vuelve a hacer el proceso que estamos haciendo Y se va a habilitar el botón Este botón de chat va a permitir que chates directamente con un asesor Así es, tú le das click Y te va a mandar a que rellenes tu nombre de contacto Tu correo electrónico Un número de contacto real Porque si se corta la comunicación ellos te marcan Le vas a poner fijo de móvil El ID de la cuenta que es este que está aquí arriba Este es el ID de la cuenta Yo lo pego aquí La dirección de correo electrónico de Merchant Center Yo le voy a poner la dirección que está aquí abajo Ok Vamos a rellenarlo de una vez Vamos a ponerle a Milcar Vásquez Ok Lo vamos a ir rellenando El número de teléfono le vamos a poner El número de teléfono de la empresa El ID de la cuenta Este es este que está aquí arriba Todo el número 37 Este que está aquí Ese es el que vamos a poner La cuenta de dirección Aquí está abajo Perfecto Y por último El motivo de suspensión Puedes añadir Por ejemplo Una captura de pantalla Esta por ejemplo Y la puedes añadir aquí Y te va a conectar En este momento me dice Oye inténtalo más tarde Todos los especialistas están ocupados Te va a aparecer una ventanilla aquí abajo Aquí abajo Aquí en este link Y te va a decir Espera tu turno Y ya aquí vas a poder exponer tu caso Con el personal de Google Ads Yo no lo voy a hacer Porque pues todavía no tengo esta parte Ok No tengo este detalle Incluidas las políticas en la página Y pues este En faja colombiana Ya se Ya se Habilitó el producto Entonces ya no le voy a mover Porque pues no se vaya a suspender de nuevo Ok De esta forma Es como tu contactas Al área de soporte En Google Merchant Center Es similar al proceso Al chat de soporte Google Ads Así que pues No vamos a tener muchas complicaciones Espero les haya servido No olviden suscribirse Activar la campanita Búscanos en Google Como Inteligente Digital Nos vemos Hasta la próxima Y que el algoritmo les acompañe Chau 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 Chau